Aleluya. Te adoramos Señor, te bendecimos Espíritu Santo. Solo tú eres digno de gloria Jesús, eres digno de alabanza Señor. Aquí estamos delante de tu presencia Señor. Queremos contemplarte cada día Señor. Gracias Jesús. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Gracias Señor. Necesito estar contigo, necesito adorar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Gracias Señor, necesitamos de ti cada día. Espíritu Santo de Dios Necesitamos de ti Señor Jesús Tú eres nuestro aliento Señor Nuestro sustento Tú eres esta agua fresca Señor Que refresca nuestras vidas Señor Gracias te damos Jesús Tú eres maravilloso Señor Eres digno de gloria Eres digno de alabanza Señor Te adoro Dios, te alabo Señor Jesús Gracias, gracias te adoro Señor Por tu amor, por tu misericordia Jesús Aquí estamos ante tu presencia Señor Adorándote Jesús Tú eres maravilloso Dios Aleluya Gracias Señor Aleluya Gracias Jesús Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Necesito adorar Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito adorar Necesito estar contigo Necesito adorar Necesito adorar Dame de bebé Dame de bebé ¡Necesito adorar! Necesito adorar Necesito adorar Necesito adorar Dame de beber, necesito más Aleluya Señor, te adoramos, te bendecimos Señor Te bendecimos Espíritu Santo de Dios Te adoramos, te adoramos Señor Eres digno de toda gloria, eres digno de alabanza Señor Recibe la alabanza, recibe la adoración Jesús Gracias te damos Señor, te alabo, te alabo Jesús Maravilloso Dios Dame de beber Dame de beber, necesito más Dame de beber, Señor De tu manantial Dame de beber Necesito más Gracias Señor Jesús Muy bien la gloria Señor Gloria a Dios Para ese Dios maravilloso es la gloria y la honra Amén Gracias le damos al Señor por su amor, por su misericordia Gloria a Dios Para eso Amén Amén Amén